Como Robledo ha pedido, Michoacán tengo conmigo Le dimos pa' Estados Unidos, donde fueron mis inicios Camaro Rojo Deportivo, allá por pues no me he seguido Cinco, cinco, nueve, es el área que radico Con respeto y huevos lo gané, por este puesto yo le chingué Pa' llegar aquí no estuvo fácil, pero gracias a Dios lo logré Por mis dos hermanos la rifé, errores que tuve que aprender Mis padres me enseñaron respeto, por ellos humildes seguiré Siempre con envidia a mi me miran, un saludo para mi abuelita Que nos cuida desde arriba, mi familia me motiva Mucha gente me critica, que no lo lograría Con respeto y huevos lo gané, por este puesto yo le chingué Pa' llegar aquí no estuvo fácil, pero gracias a Dios lo logré Por mis dos hermanos la rifé, errores que tuve que aprender Mis padres me enseñaron respeto, por ellos humildes seguiré Por mis dos hermanos la rifé, errores que tuve que aprender